hola hola bienvenidos aquí a tu canal de sonóricas en tu programa de reseñas que te trae todo lo nuevo en música del mes de mayo de 2023 te traemos 40 recomendaciones en audio agárrate porque 15 de ellas son bandas que están haciendo debut en el mundo y que son muy muy recomendadas tenemos también porque el mes pasado no te recomendamos vídeo te tenemos 8 recomendaciones de conciertos en vídeo que puede ver prácticamente en menos de una hora cada uno de ellos y primeramente queremos agradecerle a nuestros patrocinadores rizomx.com rizo con z para que vayas y busques todas las playeras que nos patrocinan en algunos de los programas que salimos con ellas promoción del 3x2 aprovecha 3 camisetas por el precio de 2 chécate su página chécate los métodos de pago y todas las promociones que tiene para ti luego también queremos hablar con musical y a nuestro canal amigo en youtube y en spotify que tenemos el tercer capítulo de lo que es el especial de temple of shadows ese grandioso disco de angra ve y checa todo lo que platicamos y lo que desmembramos daniel y yo respecto a lo que es ese grandioso álbum de esa banda de metal de power de brasil chécate todo por ahí ya sea por spotify o por youtube y arrancamos con las recomendaciones te voy a dar primero las 15 recomendaciones de álbumes nuevos y de bandas nuevas que hacen debut la primera y si le él es una banda japonesa de symphonic metal con una vocalista bastante bastante agradable sus canciones están cantadas en idioma original un melodic soft muy 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 bueno cuando lo escuchamos un symphonic power metal muy agradable al escucha que nos trae a pesar de que es una lengua madre este te lleva para que tengas una sensación de que conocieras el estilo musical de otras bandas que te hace recordar el symphonic heavy metal clásico de principios de los dos miles muy bueno la recomendación de este álbum que se llama moon bow genesis chécatela por ahí vesuvian a vesuvian aparte de que es una banda nueva y de que no te vamos a recomendar este álbum que se llama emergence una banda de eeuu de symphonic dead metal core vocal masculino muy sólido te voy a pedir que le cheques y le pongas dos asteriscos para que sea de los primeros álbumes que vayas y veas este nuevo mes bastante entendible la voz el melodic dead metal core de de que si se puede escuchar no de que si puedes entender lo que es el contenido de las letras este instrumentación del melodic dead metal y del core moderno pero siento yo que abusan un poquito del sintetizador no es que enfade pero si como que de después de tres cuatro canciones es de hay otros instrumentos no mi amigo o no o no te claves mucho en ese igual chécatelo vesuvian doble asterisco luego tenemos alchemy of fire alchemy of fire que es el mismo nombre del álbum es una banda este de power metal internacional con vocal masculino este melódico moderado así leve no son los tonos así altos con toques muy notorios del progresivo más que del power metal independientemente que manejan el power metal clásico una de las opciones para aquellas personas que les gusta mucho el power y el heavy power metal que están incursionando este nuevos amigos que estoy invitando que escuchen ese nuevo subgénero muy agradable luego tenemos dentro de lo que es el hard rock y heavy metal una mujer de españa esta vocalista femenina se llama gabriela de ball el álbum se llama kiss in a dragon night de españa como te digo pero está cantado en inglés este un hard rock femenino bueno un hard rock femenino agradable no te puedo decir que 100% moderno porque si tienes las raíces clásicas de este estilo que todos nos gusta este y la instrumentación básica de lo que es este género pero bastante agradable es un género que está resurgiendo que está saliendo a la luz después de los ochentas que fue su cúspide pero que son bandas ya sea solistas como ella o que son bandas que están trayendo de nueva cuenta el hard rock y el heavy metal a un género este más moderno pero que tiene esas bases interesantes chécatela por ahí midnight symphony shadow born es una banda de eeuu de symphonic metal con vocal femenino soprano melódico y si quieres ponerle dulce o sea una voz dulce suave estilo disney si tú quieres de las canciones muy agradables con instrumentación del symphony moderno si bien no te trae algo novedoso bien a final de cuentas tienes una vocal femenino bastante agradable y que es un disco que para hacer de que es corto es bastante bueno e interesante a la espera de que pueden producir en futuros años luego tenemos solar cycles esta banda es de los países bajos de los netherlands su álbum se llama ethereal storms es una banda de symphonic folk metal y ojo hacía tiempo que no recomendamos una banda de symphonic folk metal que estuviera a la altura de una recomendación de reseñas ojo esta yo creo que es la primera o la segunda que te hago en todo lo que va del año es un vocal femenino melódico una voz soft agradable semi ambiental propia de las del de la temática del folk metal y una instrumentación del symphonic power metal clásico con toques extremadamente marcados del folk por eso te digo que este tag era poco recomendable con otras bandas que no estaban a la altura pero está la verdad muy muy interesante y la que sigue te voy a pedir que le pongas también doble asterisco igual que a vesuvian se llama de countess sacramental es una banda de croacia symphonic metal gótico aguas poquitas bandas de symphonic gótico moderno que te pueda recomendar ya el mes pasado hice algunas recomendaciones en este nuevo mes esta es una voz femenina soprano melódica a la altura de lo que es las grandes voces del symphonic gótico metal clásico de mitad de los 90 principios de los 2000 bastante sólido tiene un apoyo gutural leve masculino por ahí y con uso de sintetizadores como es el symphony heavy metal clásico muy buena la instrumentación muy buenas las letras del álbum chécatelo con doble asterisco luego tenemos binas así el grupo tú o one nine es el nombre de esta banda germana de ese álbum de esta banda germana de symphony heavy metal moderno este un vocal femenino hard and heavy así como que una revoltura entre hard and heavy sólido siempre lo comparo este tipo de voces con con cobran de lotus sería una versión más light de cobran de lotus pero muy buena y la instrumentación del heavy clásico de symphony heavy clásico de principios de los 90s muy muy bueno chécatelo por ahí sobre todo por el tipo de voz que trae el grupo luego tenemos con doble asterisco también otra recomendación de una banda nueva que se llama anoxia hay como cuatro bandas de brutal de trash y de muchos géneros que se llaman anoxia ojo con esta es una banda de eeuu que solamente hemos recopilado sencillos de ella todavía no te está proponiendo un disco o un lp como tal nosotros hicimos un acoplado que te vamos a recomendar por ahí para que cheques que esta banda está por sacar un álbum y que tiene mucho potencial es un vocal este bastante bueno de femenino semi ambiental por ahí melódico semi ambiental con la instrumentación del symphony gothic dark y que de nueva cuenta toca el gótico por ahí que está resurgiendo de mitad de los 90 igual que el hard en heavy muy muy recomendado por eso te pongo doble asterisco y un chécate por ahí la próxima producción discográfica otro doble asterisco blind hex mira orgullosamente nos quitamos el sombrero con esta banda mexicana de symphony heavy metal este distopia se llama el álbum este vocal femenino sólido muy agradable también al escucha tonos semi altos y la clásica estilo nywish el estilo instrumental para que te des una idea pero a final de cuentas una banda orgullosamente mexicana y que tiene todos los elementos buenos para crecer dentro de este género sobre todo checa los apoyos visuales los vídeos que tienen y las pocas presentaciones que te puedes encontrar muy muy buenas tenemos otra nueva banda que se llama dying phoenix winter is coming así parece el libro de game of thrones esta banda germana de symphonic metal vocalista femenino con un rango soprano melódico soft desde ahí hasta llegar al tono semi alto del heavy metal con instrumentación del clásico también symphony heavy metal muy bueno sobre todos los cambios el rango vocal de la vocalista fue lo que a mí me llamó la atención para decirte vale o no la pena recomendarlo pues sí con un asterisco hidden kings fealty to no one una banda de heavy metal de los estados del reino unido heavy metal de nueva cuenta géneros viejos vueltos a los a los épocas del 2023 con propuestas buenas con la nostalgia de la música que sabemos que nos dio este la introducción a esta pues a este mundo mágico del metal y checamos que tenemos aquí una banda con un metal masculino vocal con tonos así semi altos y si me pides una acercamiento vocal te podría decir que a bruce dickinson aguas o sea yo sé que te estoy haciendo una comparación de muy alto nivel pero si se tiene mucha similitud en algunas canciones si lo sabes escuchar con calma te va a asimilar mucho al señor bruce dickinson de iron maiden para que lo cheques instrumentación del heavy metal moderno bueno bastante sólido otro terminal dusk terminal dusk también chécate por ahí esta banda que hacía covers en bares en eeuu que todavía no todavía no tiene una larga duración igual como te decía de anoxia son sencillos que acoplamos para estar escuchando juntos y la verdad tienen mucho futuro dentro de la industria quizás lo que falta es apoyo para ellos pero si ellos con estos sencillos que tienen colgados en internet pueden armar un lp la verdad si la van a girar y la van a girar bien este femenino soprano melódico tonos semi altos y lo que a mí me llamó muchísimo la atención es el poderío vocal en este caso sabine edelsbacher si recuerdas a idem bridge esa grandiosa banda austríaca de symphonic metal te va a dar mucho la perspectiva de que estás escuchando la a la señora edelsbacher pues terminan dos banda de eeuu simphonic metal sin label company por así decirlo pero que hay que checarla y ponerle lista de espera doble asterisco doble rebomo porque estamos esperando esta nuevo side project de la señora este boni melissa boni tenemos el disco que se llama metamorfosis de dark side of the moon al principio cuando escuchamos los promocionales de que melissa estaba haciendo colaboración pues no es raro no que ella esté haciendo side projects o colaboraciones con otras bandas recordemos que ella pertenece a la banda de 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 aftermath este yo yo te voy a decir una de las cosas del aftermath del disco perdón que es que sacaron último este ella tiene una calidad vocal muy sólida pero sobre todo una presencia escénica muy fuerte este muchas bandas quieren hacer covers con ella quieren hacer trabajos con ella pero ella ve mucho más allá de lo que es una simple colaboración de una o dos canciones y dice bueno vamos armando lo que viene siendo un buen álbum con un side project completo con un proyecto entero y se llama de dark side of the moon muy parecido pues como te iba el título de pink floyd nada que ver obviamente nada que ver con los trabajos previos que ella ha hecho también no esperes escuchar el aftermath no esperes estar oyendo lo que lo clásico de ella sin embargo es una tonalidad muy similar a lo que puede ser este el symphony heavy moderno es más o menos pero un poco más light un poco más relax pero la verdad a mí en lo particular te puede ser que doble a este disco para que lo vayas y lo cheques muy 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 recomendable tenemos por ahí también bolter's gathering una banda de eeuu de metal melódico el disco se llama the hunt un masculino sólido no te voy a decir que tiene los tonos muy altos pero son unos tonos bastante agradables y la instrumentación del heart en heavy moderno que si bien no tienen una propuesta muy moderna como para llamar la atención si te viene y te propone una una banda nueva que sigue trayendo el heart en heavy velódico a la vida no que siguen manteniendo vivo ese género muy 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 recomendado el tercer álbum dejamos ya las bandas nuevas nos vamos con bandas que ya tienen trayectoria y vamos con divisivo tercer álbum lies in disguise una banda de eeuu de gótico heavy metal revuelto por ahí nada más que ahora si me quedan debiendo el gótico en este tercer álbum para tender un poco más yo creo a la experimentación del heart en heavy este algunas canciones acústicas inclusive en este álbum no quiero decir que no me gustó pero no estoy acostumbrado a escuchar versiones acústicas de grupos de de gótico de heavy gothic metal pero pues la verdad es una experimentación que bien vale la pena y forma parte de la colección de divisivo luego tenemos finlandia una banda que es de las más reconocidas de finlandia una de las bandas que en lo particular yo siempre ha aplaudido mucho que se llama calma este noveno álbum que también se llama calma no te voy a hablar mucho de bandas ya consagradas como esta pero que son fieles a lo que es la estructura musical desde el principio de desde hace más de 20 años que empezaron a trabajar sólidos con los trabajos en vídeo sólidos con las presentaciones en conciertos y lo más importante que siguen regalándote trabajos de alta calidad chécate este que se llama igual que ellos calma melodic death metal desde finlandia luego tenemos por ahí med evil que nos regala su segundo álbum que se llama mirror in the darkness una banda canadiense de power trash metal quiero hacer una un paréntesis aquí porque ya el mes pasado te recomendé mucho heavy power metal pero no power trash metal creo que una o dos recomendaciones llevo este año pero este nuevo tag o este nuevo subgénero que une el trash clásico con el power metal trae una un subgénero muy interesante y esta banda med evil es una de las que te puede dar una pauta para ver si te va a gustar este subgénero vocal masculino de la escuela del trash sólido clásico y la instrumentación del power progresivo todavía con se atreven a meter un poco de progresivo dentro de su de su trabajo que la verdad es auditivamente yo la verdad lo recomiendo mucho espero que tú también lo cheques tanto una como la segunda producción mystic prophecy que te puedo decir repito de bandas muy consagradas este es el decimo primer álbum de la banda que se llama hell riot una banda germana de heavy power trash metal también pero como ellos son ya muy muy reconocidos pues solamente te voy a decir que la verdad éste le bajaron un poquito al trash para meterle un poquito más al power pero que la verdad sigue siendo una discografía sólida y con una línea bastante tendida a lo que es el trash clásico algo aunque tengo que en este en lo particular yo sentí que le bajaron un poquito pero bueno igual se vale y está la recomendación por ahí oria es una banda que nos regala su segunda producción discográfica que se llama sacred and profound una banda de eeuu de symphonic metal con un femenino soprano melódico pero que es bastante fuerte bastante sólido tonos muy altos tonos que llegan a los clásicos niveles de la de la señora targa o de flor jensen o de pues ya no vocalistas que están muy consagradas dentro del symphonic metal con la instrumentación del symphonic moderno chécatelo por ahí y tenemos reasons behind architecture of an ego una banda italiana de symphonic power metal melódico tres producciones discográficas de esta banda italiana este tienen un ep también vocal femenino melódico heavy instrumentación del power metal clásico moderno ya hemos hablado de reasons behind te lo dejo para que lo cheques de las bandas que ya tenemos rato escuchando como es esta con su segunda producción discográfica y un ep que anda por ahí que es este nuevo dos larga duración y este ep al que te voy a pedir que por favor también le pongas doble asterisco y sea de los primeros que escuches sovereign council esta banda sea de los de canadá de symphonic power metal le mete al progresivo muy duro también y es world on fire un ep que no te va enfadar yo sé que mucha gente no gusta el progresivo dale una oportunidad por el taggeo principal que tiene que es symphonic o symphonic progressive metal dale chanza para que lo oigas ponle doble asterisco y no te vas a arrepentir de ello luego tenemos storm age ages of doom cuarta producción discográfica de esta banda de germana de heavy power metal este género que nos gusta tanto con el subgénero heavy power muy bueno heavy classic metal de la vieja escuela y el heavy power moderno que mezcla eso antiguo con nuevo me encanta este género y es de los que siempre te voy a recomendar the silent range a esta no te voy a decir más que ponle doble asterisco no preguntes mucho nonsense of a life banda griega de heavy power metal también para todas esas personas que están buscando tonos altos sólidos clásicos duros fuertes velocidad neoclásico y todo lo que gustes chécate the silent range muy bueno esta tercera producción discográfica igual que las anteriores within temptation última banda la número 40 que te voy a recomendar recomendación número 40 tenemos por aquí me brinque una página por eso me fui hasta el final pero tenemos a within temptation con esta banda de los netherlands de symphony metal muy reconocida una banda que tiene una grandísima trayectoria te lo voy a decir así el álbum se llama wireless es un ep tiene siete álbumes obviamente y el ep te voy a decir de esta manera belleza auditiva de sharon denadel con eso tienes todo para escuchar lo que te estoy diciendo en este momento sharon denadel belleza auditiva de todo el ep chécate lo por ahí luego tenemos con doble asterisco walk with titans esta también es una banda nueva que hace debut con olimpian distopia banda canadiense de power vocal masculino melódico sólido tonos altísimos y el clásico del power metal muy acelerado chécate lo con doble asterisco el ben king bandas muy reconocidas 11 álbumes en su haber reader of the rooms rapture una banda italiana de melódic power metal vocal masculino metal todo el folk clásico que le gustas que le metan de esas bandas el veitie este el ben king todos este tipo de bandas son bastante plodidas en los festivales vaquen ya sea vaquen ya sea este los los conciertos de de hellfest y de todos esos blog bad y todos esos conciertos europeos chécalo por favor muy recomendado esta décima primera producción discográfica también doble asterisco para enchantia una banda que se llama serveru se llama su álbum de portugal banda de gothic progresivo tercer álbum más un ep femenino soprano muy sólido ambiental dark las letras e instrumentación gótica sinfónica sí pero con toques marcados de progresivo una combinación para que yo te doble asterisco en este género vale mucho la pena uno de los más esperados por un servidor porque tengo toda la vida escuchando theater of the theater of tragedy tengo toda la vida escuchando a libsize y lógicamente siguiendo la carrera de midnight soul pues de las hermanas de libs christine y de ella de su hermana de alto en midnight soul como en libs christine o con libsize o con theater of tragedy la verdad un agasajo a la escucha así como te recomendé el de sharon de nadal de within temptation ponle doble asterisco a river of diamonds que te puedo decir octava la producción discográfica ya solitaria libs christine dos álbumes con ep tiene su apoyo masculino este precisamente el día de ayer el 30 de mayo cumple en 2005 el bin line saga cumple años este de haberse lanzado uno de los mejores discos que te narra historias bien interesantes este odas prácticamente pues sigue más o menos con esa tendencia del folclor noruego de su tierra de natal la verdad lo escuchamos hasta tres ocasiones en este mes porque lo disfrutamos bastante y por eso altamente recomendado el doble asterisco majesty otra banda muy consagrada 13 álbumes en su haber y este que se llama back to the attack tonos altos del power metal clásico no te digo mucho chécalo también por ahí ros de voz cuántas colaboraciones ha tenido con híjole sería innumerable no decir vine a apis y decirte este dio estuvo un dio disciples también haciendo hay unas colaboraciones estuvo con tim ripper owens estuvo con con rudy zarzo este ha trabajado con impeliter y hay un montón de bandas que no se me vienen ahorita a la mente pero que sé que ha hecho colaboraciones con ellos ros de voz legacy of blood fire and steel es una compilación de los mejores éxitos hasta llegar al último 2021 22 perdón que si tuvieron algo y que pues a lo mejor es el espérame tantito para el 2023 finales o 2024 lanzar una nueva propuesta pues chécatelo por ahí wolfenmond es un folk metal medieval germano con galdra se llama el ep tienen un álbum y un ep y este ep que te estoy recomendando cortito un vocal femenino folk metal como si estuvieras oyendo los trasfondos de la serie de vikingos con esos cánticos propios de la era me atrapa y me lleva a esos siglos tercero cuarto siglo después de cristo donde existían este pues únicamente las historias cantadas como estilo juglares pero con una voz que suena que suena a viejo por así decirlo de alguna manera pero ello es lo que lo hace interesante muy recomendado este nuevo ep que se llama galdra y pues es cantado en idioma propio germano un propio instrumentación del heavy folk clásico que no te va a decepcionar si eres de las personas que gusta de este género aberlanche segunda producción discográfica de esta banda de symphonic melodic heavy metal de finlandia ártica atlas se llama un vocal femenino melódico soprano muy parecido a lip christine ahorita que te estoy diciendo de esa dulcividad que tiene para mi gusto pues hazte de cuenta que en esta banda de aberlanche también lo tiene en el vocal femenino y la instrumentación del heavy moderno una pieza de arte para las personas que buscan nuevas bandas de sinfónico aquí está dynasty of metal era dynasty digo cuando normalmente se cambian el nombre es porque hubo algún problema legal por ahí con miembros etc estilo los queens rey que se cambiaron este y otras muchas bandas que han llevado nombres similares o que los alargan o que los acortan en este caso este desde brasil el power metal nos trae esta producción discográfica que se llama back to the past de desde pues tiene tres álbumes como dynasty desde el 2004 más los nuevos vocalistas masculinos con melodic tonos altos del power clásico de la vieja escuela hijo de las mejores bandas de power que yo te puedo recomendar de brasil este dynasty o dynasty of metal como le hayan puesto cualquiera como te encuentres la discografía en el mundo de la red muy recomendada luego tenemos un descubrimiento que por error me apareció por ahí pero de esos errores que aprecias se llama god snake segunda producción discográfica que se llama eye for an eye banda germana de trash melodic metal orale me lo traje los dos juntos para escucharlos y dije yo porque hace dos años que esta banda sacó su primer álbum yo no me enteré pues son de esas cosas raras que suceden de que a pesar de que en sonóricas investigamos mucho y que nos metemos muy a fondo con lo que son los géneros y los subgéneros pues se nos brincó no sé desde el 2021 22 que andaba por este grupo pegando nosotros no conocíamos nada de él me declaro que en esta banda germana la voy conociendo los dos álbumes y quedé bastante impresionado por la letra por el contenido musical también pero sobre todo las presentaciones en video los videos tienen mucha calidad y bastante aplaudido por lo que veo los seguidores que tiene muy recomendado bueno a final de cuentas profits rain supreme se llama el álbum número 2 que te estoy recomendando un vocal femenino melódico del heavy metal core vicky sacaris que se llama ella la de agonist recordarás así si me preguntas a quién se parece a vicky de agonist este sí así como que de repente lo estaba escuchando dijo donde escuchado esta voz y dije vicky de diagonist este que por cierto pues ya diagonist anunció en redes sociales que desaparecen musicalmente hablando lástima porque una de las grandes bandas a las que estamos despidiendo este 2023 pero bueno a final de cuenta nos deja por decir así a su clon que es god snake y por ahí perdón a mission in black perdón ya estaba en otro grupo mission in black este que profits rain supreme se llama yo la verdad de estas bandas que el que conozco relativamente de hace poco tiempo de buena suerte podemos compararlas con otros vocales y decirte a qué se parece pues para que te sea llamativo y puedas tú decir bueno vale la pena o no escuchar luego tenemos doble asterisco con esta nueva banda que te voy a recomendar ahora que tiene una producción discográfica de dos álbumes que también vamos conociendo juntos que se llama sacred outcry es el nombre de la banda este de grecia heavy power metal que se llama towers of gold un masculino bastante sólido con tonos altos y el power metal clásico a todo lo que da con leves toques del neoclásico de hasta el extreme metal si tú quieres de esas bandas que nos gusta el acelera y la carreteada muy muy recomendada tyrants curse tercera producción discográfica también banda germana de heavy power metal su álbum se llama at war into the world es un vocal femenino perdón es un vocal masculino melódico sólido con leves toques del progresivo que también cuando lo estábamos escuchando esta es aquella ocasión la primera vez que escuchamos este álbum y hasta ahorita este tercer álbum sigue manejando un una asimilación vocal a joff tape ex vocalista de queens right para que si te interesa la instrumentación del heavy power pero con leve toque progresivo y que la voz sea similar a un vocalista de progresivo como joff tape aguas con esa y tenemos también la recomendación discográfica de lo que fue hard rock en heavy metal de los ochentas y noventas de muy alto nivel de winger este keep winger recordamos que sale de las filas del bajo de alice cooper y va y forma su banda winger y que nos regaló 17 y nos regala en can't get enough este headed for a heartbreak y todos esos grandes éxitos de los clásicos de mtv del dial mtv del top 10 del top 20 pues bueno resurgen con este álbum 7 porque pues es el séptimo álbum que nos regala y alguien podría decir como tiene más de 35 años tocando y solamente tiene 7 álbumes bueno pues recordemos que en la época del grunge muchas bandas de glam hard rock heavy metal hair metal y todo eso pues desaparecieron o si no desaparecieron durmieron un rato o se separaron un tiempo y la falta de promoción en canales como mtv fue precisamente la caída del mundo de 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 esa música que nos gustaba mucho en finales de los ochentas principios de los noventas bueno a final de cuenta bastante bueno bastante interesante yo te puedo decir fui muy fan de winger cuando era joven no te voy a decir que ahorita pues ya los odio no pero la verdad siento que es una música que yo ya superé pero que reconozco como bastante buena y bastante interesante poderte la reseñar y bastante interesante para que tú la escuches o si eres de esas personas que tiene la nostalgia del 80 90 pues bueno traerte 35 años de vuelta al presente con keep winger que la verdad sigue manteniendo un tono de voz bastante bueno muy recomendado y por último te voy a traer la última recomendación también uno de los grandes decimotercer álbum de una banda de hard rock del reino unido que nomás por ahí se llama de flepa de flepa con drastic symphonies los drastic symphonies traen algunas mezclas de canciones clásicas del pyromania del hysteria del on through the night algunas cosas nuevas por ahí algunos otros traen una variación de cosas muy buenas no es un compilatorio no es un the very best of the flepa no 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 te puedo decir que es eso sino que son versiones bastante buenas tampoco son versiones sinfónicas porque el nombre no te dice mucho tampoco o creerías que fueran de ese estilo cuando lo estás oyendo mejor escúchano y si a final de cuentas no eres fan de de flepa este pues bueno no no es obligación de que te guste pero si se de flepa déjame decirte que sentó un precedente a finales de los 70 como una de las mejores bandas de inglaterra no del reino unido y que conquistaron américa y difícil para que una banda en esos entonces conquistara siendo del estilo lo harro o casi glam por así decirlo cuando lo único que aceptamos de allá era sábado o este o judas o bandas así muy sólidas no entonces conquistar américa para ellos les fue fácil a pesar de que no lo era entonces chécate por ahí la historia de esta banda para que te des cuenta de que lo que están haciendo todavía en 2023 después de más de 45 años de estar en escenarios pues es bastante aplaudible y el señor Joe Elliot con una voz perfecta a final de cuentas de flepa chécalo por ahí recomendaciones en video después de 40 muy buenos álbumes que te recomendé 40 bandas y todo chécate por ahí los videos que traemos del 70,000 tons of metal 2023 barco que anda navegando por allá en el mar y que tiene bandotototas que hacen sus presentaciones para todos los que pudieron pagar carísimo boleto para y para para allá hypocrisy hypocrisy 60 minutos el gutural fuerte agresivo de hypocrisy muy interesante para que lo cheques por ahí nightmare vocal femenino del heavy sólido muy bueno también 48 minutos el iron savior clásicos del heavy old school 45 minutos corto amorfis también bastante sólido 53 minutos y luego tenemos de esos que ya después de la desvelada alguien tiene que tocar a las 8 9 10 de la mañana bueno no creo que sea tan temprano no pero se ve que es muy temprano y le dijeron a freedom call a ver banda de power metal de a caballo de a caballo de esas bandas que no paran de tocar todas sus canciones muy sólidas y que son unos himnos alegóricos bastante buenos batallas himnos y toda la algarabía de los caballeros todo lo que tú gustes 33 minutos así como porque toquen desde ahí mientras desayunamos y al rato siguen las bandas como épica y night wish y todos los que andaban por ahí no luego tenemos el lane ya fuera de lo que es el 70 del barco vámonos con el lane una banda muchachos les recomiendo live en barcelona el lane es una banda medio dark medio oscura pero malentendida quizás porque tiene tiene muy buenos contenidos en sus letras sé que algunas pueden ser medio medio dark tales por ahí por así decírtelo pero la calidad vocal la instrumentación son de muy alto nivel y esto fuera de lo que son los conciertos en vivo que hemos visto de ellos déjame decir que este en vivo es acústico en barcelona una versión un plop por así decirlo que me llamó mucho la atención para una banda que pues está acostumbrada a hacer sonidos fuertes con las guitarras y todo eso un acústico de 40 minutos corto pero que le dejó el público con una sensación de que hubiera sido una hora y media chécatelo por ahí y fear factory en vivo en el whisky agogo 2023 90 minutos y vino cazares nos dijo yo les prometo muy buen vocalista ahí está señores chécatelo disfrútalo es el más largo de todos los vídeos que te voy a recomendar y obviamente te voy a dejar los links para que vayas directo en el comentario de este de este que te dejo ahí abajo del vídeo para que no tengas mucho que aplastarle llegas picas y empiezas a ver ahí tu vídeo o tu recomendación discográfica y la última helloween en el martes of rock de argentina 2023 75 minutos yo digo que no ha de haber sido el concierto completo del pumpkin united y todo lo que hicieron porque pues lógicamente hay muchas bandas que estuvieron tocando ahí pero la calidad de helloween helloween es helloween señores y pues nada que chequen por ahí cada una de nuestras recomendaciones ve y checa por favor nuestros tres episodios del canal de spotify o de youtube que se llama musicalia donde hacemos todo lo que se llama lo que son análisis musicales profundos de un disco en especial tenemos una sorpresa porque ahora en el cuarto episodio vamos a hablar de una banda totototota enorme de trash metal y no es metálica y vamos a hablar también de cómo ha evolucionado esa gran banda no te lo puedes perder y gracias también para risomx.com que es el que nos viste en nuestros programas de sonóricas gracias déjanos tus comentarios y recuerda que aquí en sonóricas trabajamos para tu diversión rock'n'roll